Manuel Somoza, qué gusto saludarte, explícanos cómo está afectando los mercados el cambio de discurso por parte de la FED y también cómo se encuentra nuestro peso frente al dólar, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que se ha fortalecido, explícanos, buenos días. Buenos días, Tania. Sí, fíjate que a partir del viernes que salió el dato del empleo en Estados Unidos y que los mercados en lugar de responder en forma negativa lo hicieron al revés, sentimos que la Reserva Federal empezó a cambiar su discurso, a reconocer que en función de ese empleo y como vino y de los datos de inflación que han salido, ya no es tan necesario seguir incrementando la tasa de interés. Esto realmente es un cambio de discurso muy importante, porque hasta antes del viernes lo que habíamos visto es que desde su presidente Jerome Powell y los distintos presidentes de los bancos regionales, todos insistían en que querían ver un alza adicional de la tasa. Bueno, pues eso, sin poder decir que ya cantamos victoria, es lo que está sucediendo y sí he notado cómo se ha modulado ese discurso. Y esa es quizá la razón principal por la cual hemos visto cuatro días a los mercados subir a pesar del conflicto de Hamas e Israel, que por su naturaleza propia, pues no es una buena noticia para los mercados. Claro. O sea que yo creo que son buenas noticias, yo creo que ya la tasa de interés en Estados Unidos no va a subir ni en noviembre ni tampoco en el mes de diciembre. Correcto. Ahora, en otras cosas, bueno, mañana viene un dato muy importante y es el dato de la inflación al mes de septiembre. Los grandes especialistas piensan que debe de ser un dato relativamente bueno. Vamos a ver, hoy salió un dato que no fue tan bueno y es la inflación al nivel de productores, donde subió más la inflación de lo estimado, pero menos que el mes pasado. Claro. ¿No? Entonces, como que hay datos encontrados. Sin embargo, bueno, mañana sabremos exactamente dónde estamos parados. Pero yo soy moderadamente optimista en que la inflación de septiembre debe demostrar números razonablemente buenos. Correcto. O sea que eso es lo que está sucediendo en los mercados. Ahora, con toda esta mejora, bueno, pues también mejoró el peso, porque de haber llegado a tocar 18.45 el lunes por la mañana, bueno, pues lo estamos viendo en 17.82. 17.81. Sí, y eso es un cambio importante. Ayer, pues de pronto nos preocupamos. El lunes también, cuando informamos a la audiencia de lo que había pasado con la guerra que continúa lamentablemente entre Jamás e Israel. Y entonces la mayoría de las monedas, pues se empezaron a devaluar. Pero ya vemos que el peso se fortalece, 17.82 al menos por hoy, ¿verdad, Manuel? Sí, así es. En la guerra hizo que el dólar se fortaleciera. Exacto. Pero el que le haya arriesgado importancia a ese veto dramático a los mercados, bueno, pues hizo que el dólar se devaluara en relación a todas las monedas, incluido contra el peso. El peso, claro. Gracias, Manuel Somoza, como siempre. Qué gusto que nos acompañes. Buenos días. Gracias a ti, Tania. Hasta mañana. Un abrazo. Buen día.